¿Y qué sentirías si de pronto nombraran a una calle como tú? Próximamente podríamos tener Avenida Guillermo del Toro. ¿Qué tal les suena? Les platico todos los detalles y por qué lo digo en Imagen Espectáculos. Hakuna Matata, Donald Trump y Hakuna Matata, queridísimos amigos míos. ¿Qué tal? Al fin jueves, viernes chiquito, ya casi arranca el fin de semana. Y con él, la información, por supuesto, del cine. Comenzamos con algo de información precisamente del séptimo arte, la película de ciencia ficción, Titanes del Pacífico. ¿Y qué tal sonaría Avenida Sofía Rivera Torres? Pues les cuento qué tal es el tariño que tienen los mexicanos por el cineasta Guillermo del Toro. Espero sus comentarios y opiniones al respecto en mis redes sociales. Síganme en Instagram y Facebook como Sofía Rivera Torres. Nos vemos un poquito más adelante. Vamos ahora al otro lado del foro con Francisco Sea. ¡La Treviño, la Treviño! Gracias, mi queridísima Adri. Y así es, arrancamos ya con la segunda sección de espectáculos y va a ser una sección dedicada a la música y la música británica, que ya sabemos que los ingleses son maestros en ese tema musical. Primero arrancamos con una noticia triste. Mark Smith, cantante y líder de la banda británica de Rock The Fall, falleció ayer. Y ahora viajamos a la ciudad de Liverpool, donde se anunció en Londres el programa cultural de este año, que incluye... Y pasando a otros temas, el cantante británico Sting actuará en directo en la edición 60 de los premios grandes. ¿Y qué hora es? Es hora de hacer un rapidísimo corte, pero no se me muevan porque ya saben, regresamos con nuestra segunda hora de información. Y Kourtney Kardashian vacaciona aquí en nuestro país. ¿Por qué no? Pues si tenemos las playas más hermosas del mundo, pero además su exesposo está en el mismo lugar con la nueva novia. Les platico todos los detalles de este triángulo amoroso en Imagen Espectáculos. Y bienvenidos nuevamente a la tercera y última sección de Espectáculos. Y como ya saben, toda la semana les hemos estado enseñando aquí en el programa, echando una miradita. ¡Guau, qué padre me trabe! Otra vez hemos estado aquí echándole una miradita al futuro. Ayer vimos una recopilación de películas que nos planteaban un futuro desgarrador. Pero hoy Salvador Franco nos presenta cómo el cine también puede ver un futuro prometedor y optimista. ¿Qué tal? Para que vean que también tenemos cine optimista. Y ahora una gran noticia porque todo mundo adora nuestras playas. Bellísimo México. La socialite Kourtney Kardashian celebró su relación con el guapo Younes Benji. Bueno, los espero en mis redes sociales. Búsquenme en Instagram como Sofía Rivera Torres. Ahora sí nos vamos rapidísimo a los deportes con el dúo dinámico.